Muy buenos días mi gente hermosa, bella de este hermoso canal, el Barón Beta En este día, como lo prometido es deuda, le traemos otro video más del día a día de un desobre Señores, bastante interesante, hoy hicimos un cambio de agua Bastante interesante, de verán como está la pecera, los pececitos nadando Te lo van a ver como están creciendo, ellas están comiendo las pulguitas de agua Hicimos muchos preámbulos, vamos allá, vamos a enseñarle Lo que nosotros hicimos, tomándome un cafecito hoy en el día y en la mañana Así que espero en Dios, que Dios le bendiga a todos y que tengan un hermoso día No se olviden de suscribirse al canal, arriba la campanita de notificación para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo Y compartiendo los videos para crecer cada día más Cuento contigo, para nosotros expandir el mundo de respetas Así que ya entonces, vamos allá Buenos días mi gente, sean todos bienvenidos a este hermoso canal, el Barombeta Hoy les mostraremos a continuación del día a día de un desobre Y en esta ocasión, estamos en el día 8 ya, pueden ver la cría, pueden ver nadar Si se fijan, tienen ya la barriguita un poquito grande Ya se ven cabezas en zona Eso nos está indicando a nosotros, de que ellos se están comiendo la pulga de agua Fíjense bien, fíjense bien en el estómago de ella, déjenme removerla Déjenme removerla, para que usted la vea Si se fijan bien en el estómago de ella, van a ver que están como medio rojos el estómago Eso está indicando, si, de que se están comiendo la pulga de agua Puedes fijar, hay una cría muerta en el fondo Miren ahí Esa está muerta Tenemos que hacer lo posible para darle un cambio de agua Hoy, esa cría, hay muchos desechos tóxicos ahí debajo Y tenemos que hacer lo posible para darle un cambio de agua parcial Les estaré mostrando como le vamos a dar ese cambio de agua parcial En este día, bastante interesante Pero si se fijan, ellas están ahí Están consumiendo Mirenla como están, bastante activa Están comiendo pulguitas de agua Vamos a ver si le damos un cambio de agua Vamos a buscar la estrategia para hacerlo Con una manguerita Y ya ustedes saben Mirenla ahí Mirenla ahí, las crías Como se ven Esa es con apenas ocho días De nacido Ahí se pueden fijar Miren el tamaño que lleva La condición Miren, fíjense en esta Esa ya tiene la barriguita roja Se pueden fijar Se está consumiendo ya la pulga de agua Pronto la veremos crecer Miren las otras también Miren Hay unas cuantas alevines Miren Miren Mira como se ven ¿Qué hace ser en ella cuando tienen ocho días de nacida? Es tan precioso, bastante saludable. Tienen que darle seguimiento a los videos para que vean el día a día de un desobro. Hoy en este día vamos a tratar de darle un cambio de agua parcial, retirarle un poco de esa agua que tienen para poder introducirle un poquito del agua limpia. Así que vamos a hacer eso. Pero miren, miren, miren qué hermosura, miren qué bella, qué bellas crías, miren, sin color, simplemente. Miren, miren la pulpita de agua como se ve. Miren. 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 Si ustedes se fijan la que quedan es porque son muy grandes, ellas no se lo pueden comer Pero si se fijan también, al lado de esas grandes hay unas pequeñitas, unas pulguitas pequeñitas. Esas sí, ellas se las pueden comer. Esas son las que paran la grande y las chiquitas se las pueden comer. ¿Ven? ¿Pueden fijar? Hay unas pequeñitas, se miren, en todo el estanque. Y esas sí, ellas se las pueden comer. Así que vamos allá, a tratar de darle ese cambio de agua. Aquí estamos, vamos a extraer el agua con esta manguerita, pero primero vamos a ver si sacamos un poquito de esta gama. Aquí con la mano pueden fijarse. Y hacemos lo siguiente. Introducimos la manguerita, que esté ahí en el forno. Ahora vamos, a ver si le estamos grabando. Ahora le cojo a la sierra. Ahora vamos a tener que poner la sierra un poco más. Esta es la palabra. Vamos aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer aquí. y i 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